Ya sabemos que el narcisismo o trastorno narcisista de la personalidad se define de una forma muy resumida como un gran sentido de la grandiosidad, falta de empatía por las demás personas y una necesidad constante de admiración. Los narcisistas necesitan establecer nivel de poder y superioridad sobre los demás. Interactúan socialmente en dos niveles. Por un lado el de sus iguales para lo cual buscará personas de alta posición social o profesional y de alto prestigio para aparentar a su nivel y tratar de igualarse con ellos. En un segundo nivel se rodean de gente respecto a la cual se sienten superiores. Tratan de conseguir adoradores de la manera que sea, ya fuera por presión, por favores personales o a como dé lugar. Lo interesante es que exhiben un aura de confianza en sí mismos, una característica que hace que algunas personas se sientan atraídas hacia ellos, que en realidad se trata de una máscara. La mayoría son en realidad gente muy débil. A cualquier relación con un narcisista no se le pueden aplicar las reglas de una relación normal porque no lo es. Los narcisistas se aprovecharán de tus actos de amabilidad, tus vulnerabilidades, buscarán lo que ellos consideran debilidades para explotarlas en su propio beneficio. Un narcisista no puede tener una relación íntima simplemente porque la forma en la que interactúa con los demás le impide tener esa clase de conexión con otro ser humano. Aquí te voy a dejar las seis razones por las que un narcisista no puede crear vínculos íntimos con nadie y que son las siguientes. En primer lugar, el narcisista no se fía de los demás. En una relación íntima las dos personas muestran sus vulnerabilidades y por supuesto esto requiere confianza. ¿Puede alguien con un trastorno narcisista de la personalidad confiar en un compañero o compañera? No, no pueden. Esto está relacionado con su inseguridad en las relaciones, su incapacidad para sentir empatía por los demás y por un miedo feroz a mostrarse a los demás como realmente son, lo que inconscientemente les lleva a cerrarse por completo emocionalmente. Son inaccesibles emocionalmente por eso una relación con un narcisista no es realmente una relación sino que es un juego de poder, de control y de dominación. En segundo lugar, siempre buscan algo a cambio. Para aplacar su hambre insaciable de dominación, poder y control, el narcisista victimizará a su pareja y no se lo va a pensar dos veces. Al principio darán para después quitarlo. Afecto, amor, ternura, tiempo, dinero, admiración. Hay un despliegue enorme de atención para dar, pero todo ese dar no es auténtico ni desinteresado y tiene un precio. Tras una primera fase de idealización empezarán a quitártelo buscando devaluarte como persona. Es un juego en el que siempre quieren ganar. La clave es que los narcisistas siempre quieren algo, amor, sexo, refugio, dinero, admiración, pero no quieren a alguien. En tercer lugar, son expertos en buscar debilidades. Los narcisistas son como depredadores que siempre están detrás de algo, siempre tienen un objetivo. No ven a las personas como seres independientes sino como extensiones de como potenciales suministros del suplemento narcisista que es de lo que se alimentan para existir. Debido a esto, son expertas en detectar las debilidades de los demás para después poder apretar los botones adecuados para conseguir de las víctimas su objetivo. Si en la actualidad sospechas que interactúas con un o con una narcisista, observa su comportamiento. Intentará obtener mucha información sobre ti muy rápido para saber cuáles son tus puntos débiles, cuáles son esos botones que te harán saltar como si tuvieras un resorte, que te hacen reactivo. Eso es lo que buscarán para ejercer control y dominación sobre ti. En cuarto lugar, su comportamiento siempre termina siendo abusivo. Los narcisistas tardan un tiempo en quitarse la máscara que llevan puesta la mayor parte del tiempo y mostrar su verdadera cara. Una vez lo hacen, lo que hay bajo esa máscara es siempre un comportamiento abusivo. Este comportamiento abusivo se convierte en abuso psicológico y verbal y a veces también físico y sexual. Normalmente la palabra abuso va siempre asociada al abuso físico o al abuso sexual. En realidad la forma más común de abuso entre los narcisistas es el abuso psicológico y emocional. Ese abanico de comportamientos abusivos puede ir desde un sutil bueno, la verdad es que ese vestido te quedaba mejor hace cinco años, pasando por la verdad es que a veces eres un poco infantil y llegando a un directo y extremo estás loco, eres bipolar o estás mal de la cabeza. En quinto lugar, para el narcisista sólo cuenta el narcisista. Podemos preguntarnos ¿puede un narcisista volverse más empático? La falta de empatía de los narcisistas es clave para entender por qué cuando estás con una o con uno hay una percepción de que no está ahí contigo. Sin empatía una persona permanece aislada de los demás emocionalmente, sin ser capaces de conmoverse por los sentimientos o el sufrimiento de otros. La empatía es un prerequisito como lo son la vulnerabilidad y la confianza en una relación. La mayoría de los estudios centrados en la correlación entre narcisismo y pareja han llegado a la conclusión de que los narcisistas no pueden tener una relación de pareja sana. En sexto lugar, el narcisista siempre busca otra cosa. Cuando una persona, ya sea hombre o mujer, trata de establecer una relación de pareja, busca a alguien que quiera compartir con él o con ella las diferentes vicisitudes de la vida. Se establece entre ellos un acuerdo tácito de amarse, ayudarse, apoyarse y tratar de ser felices juntos. En lo que ataña un narcisista, la relación nunca tendrá amor verdadero y nunca se desarrollará fácilmente. Todas y cada una de las demostraciones de cariño no son fines en sí mismos sino medios para conseguir un fin. Ese fin es el que determina el narcisista. En este caso, como estamos hablando de relaciones sentimentales, probablemente se trate de sexo, pero también suelen ir detrás del prestigio social, del dinero, de la admiración, del refugio, de la atención. La víctima quizá pueda pensar que está en el camino de un amor verdadero, pero esto es porque aún no ve las demostraciones desequilibradas de manipulación, abuso, dominación y control por parte del narcisista. Y si lo ve, será debido a la disonancia cognitiva por lo que consigue justificarlo. Si estás en una relación con una persona y sientes que algo de lo contado aquí se te puede aplicar, mejor pon un poco de distancia y perspectiva y determina si la relación en realidad es sana para ti. Cuanto más tiempo pasas en una relación con un narcisista, más difícil es terminar con esa relación. Se trata de personas que no quieren dejarte ir, son muy tenaces y no admiten un no por respuesta. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.